Buenas bugaseros, fans de los juegos de anime iberiquianos, como dice mi amigo Olderman, unido aquí en el canal. Os enseño un vídeo donde juego contra 5 niveles, 100 como habéis podido ver. Bueno, Sony no nos deja ver el de la izquierda de todo, pero el que iba de Walter White me parece que era nivel 91. Y es para enseñar de las escabechinas más bestias que he hecho yo en este juego. Con Boo me siento muy cómodo, con Freezer no lo he llevado y con Célula tengo buenos combates, pero hay combates que me destrozan bastante. Pues yo, con el que me siento más a gusto y mi forma de jugar, pues creo que con Spapaw y Jibu va muy bien. Vale, salgo en el pequeño pueblo de B y voy directo a ver a nave de Boo. Porque siempre la gente suele salir ahí. Y tengo suerte que uno se va directo a esta zona A, a esta pequeña cueva de A. Que cuando alguien sale en 3, siempre uno suele ir a la nave de Freezer y el que es más lento suele ir aquí. El tío se transforma en Silla con la habilidad de Oolong y uno menos. Claro, con Spopovich se tiene que ir muy rápido a subir, porque si 4 o 5 se ponen a nivel 1 o 2, estás muerto. Estás directamente muerto. Esto es la plataforma morada cuando juego con mis amigos, ya, bueno, subs del canal, pero ya son colegas, pero me reímos un montón, como son Míticos, Aferso, Cristian, luego Manu, Diego... Mira, y aquí este, ¿qué hacía este aquí? Aquí este, claro, porque iba yo a pie y no se ha enterado que ha entrado. Pero veo que pilla a moto y digo, pilla a moto, no pasa nada. Sé que en esta zona suele haber mucho civil. Bueno, como he dicho, Cristian, Manu, Kana, Diego, Olderman, juega Sobrado, luego también Samuara juega mucho con nosotros, también Álvaro. Pues nada, aquí escucho cómo están devolviendo la vida al que he matado antes. Y salen ahí dos de golpe, pam, vuelve a pillar y el que ha ido a salvar al colega, pues también pilla aquí muerte. Pues ya tengo para ir a salvar a Mu, ya tengo, ya tengo. Pero resulta ser que, pues, vienen aquí en plan... Es que esto, los que somos de nivel alto, lo hacemos mucho con Tres Popovich. Eran, yo creo que tres o cuatro eran colegas y han intentado, pues... Claro, aquí he intentado que no lo absorba, pero es que es una tontería. Es una tontería, ves, se va y viene otro. Está muy bien comunicados. Pero, al matar a dos de inicio, pues creo que... Que los... Bueno, que los jode, claro. Aquí van a salvar y uno de los que se iba, lo vuelve a pillar. Yo aquí estaba flipando, claro. Cuando juegas contra cinco niveles, cien, estás en nervios. Estás nervioso. Aquí Walter White viene. Lo que tendría que haber hecho, en lugar de ir a absorber... Bueno, yo si quiero, ya puedo ir a poner el huevo de Boo y tal. Pero, es que tenía a cuatro muertos de golpe. Y digo, haré un Tres Popovich full. Todos muertos con Tres Popovich porque podía. Aquí el tío viene, pero... Venía de muy lejos. Y quizás lo tendría que haber perseguido. Quizás lo... Pero claro, vas con las pulsaciones súper altas. Y aquí no... A veces no piensas del todo bien. Y cuando ves el combate... Luego dices, aquí podría haber hecho esto mejor, tal. Pero claro, aquí, chicos, mirad que dentro de la cueva... En el momento que lo tenía agarrado del cuello, se veían tres caminando dentro de la cueva como gusanos. Y aquí digo, aquí habrá gente que va a pillar y va a morir. ¡Pam! Ya ha muerto uno por tiempo y ha muerto este por morir dos veces. Y aquí lo que tendría que haber hecho... Es esperar porque ha llegado otro a salvar. Este no ha muerto porque era la primera vez que moría. Y aquí ha venido uno a salvar a uno de los que estaba caído. Y ahora solo de los cuatro que estaban caos, solo hay dos. Pero al salvarlo y ir con el trampolín... Pues el que había muerto vuelve a pillar ahora. Yo digo, no me hago el full Spapovich. Estos son buenos, mejor ir a Boo. Por ahora hay dos muertos. Habrá cuatro dentro de poco. Pero aquí tengo un error. Aquí, a este, ahora lo veréis. Pero claro, es que juegas con mucha adrenalina. Cuando juegas contra gente tan buena y a veces... Quieres ir muy a saco. Claro, aquí lo que tendría que haber hecho es... Este que ha muerto. Está aquí, debe estar aquí medio perdido. Pues vas y lo absorbes y te darán un poco. Pero, ¿sabes qué pienso? Digo, nada. Aquí lo que pensé yo fue... Lo mato, que salgan a otro lugar y a ver si lo van a salvar. Y reviento mientras lo salvan. Que eso también es buena opción. Porque al fin y al cabo solo quedan tres vivos y Boo. De Boo gordito es suficiente bueno para pelarlos. Vale, aquí no sé dónde ha salido. Pero sé que en la zona A aún había uno de los cuatro muertos. Y voy para allá a ver si lo están devolviendo la vida. O lo campearé un ratito, diez segundos, hasta que muera. Y ya solo quedarán tres. Claro, pero estos de nivel 100 dicen... Hostia, este nos da jodido la partida a tope. Claro, aquí viene... Por ahora no viene nadie. Y esperaba que el otro que ha muerto en B... Que no sé dónde habrá aparecido. Habrá aparecido quizás en A, en D... Que lo salvaran. Pero parece ser que no. Que los otros tres, que ya digo que eran de nivel 100... Bueno, el Walter en 91 me parece. Pues deciden que la partida se acabó. Y se escapan. Es decir, que he metido una escabechina, pero muy importante. Aquí en teoría... De máquinas saldrán dos, ¿no? Porque solo... Si llego a romper... A las tres zonas, saldría una. Al quedar tres vivos. No, saldrán dos o tres. Y aquí lo que hago, digo... Bueno, la partida se me va a escapar lo más seguro. Pues mira. Me he puesto a reventar cosas. Uno ya se ha ido. Porque es muy complicado con la pantalla tan abierta... Encontrarlos y con este Bu... Que no tengo ni radar ni búsqueda de aquí. Pero aquí hay uno que es un suicida. Que viene... Aquí a retarme. Pero le sale mal. Porque uno contra... Un nivel 3 o entre Zapopit le puede hacer daño. Pero contra Bu gordito ya es muy difícil. Pero a ver cuántas balizas había. O solo sale una. Bueno. Si hay... Si hay tres vivos, solo hay una. Pero depende... Me parece de los lugares que están destruidos. Me parece. Vale. El Walter también ha marchado. Y este se ha suicidado. No. Veis. Hay más. Hay más. Tienes que romperlas todas. Pues nada, chicos. Aquí está la partida... Que creo que... Joder. Reventar así a cinco niveles... Cien. No es fácil. Y nada. Espero que os guste. Y nos vemos con más todos los animes pronto. Bye bye. Ah sí. Aquí fue yo. Estaba cuando jugaba yo. Decía cosas por atrás. Hasta luego. Hostia. No he dicho el Stapovitz full. Porque es tan bueno. Si no, habría intentado.